En el mar de María con la marea juega Marena En el mar de María con la marea juega Marena Ella lleva la lluvia y yo le llevo la luna llena Ella lleva la lluvia y yo le llevo la luna llena Muy bien, aplauso, que se sientan allá Eso Ahora le voy a pedir la patita y tienen que levantarla ¡Ey! Anda dame tu patita, cotorrita, rita linda y soñadora Anda dame tu patita, cotorrita, rita linda y soñadora Anda dame tu patita, cotorrita, rita linda y soñadora Anda dame tu patita, cotorrita, rita linda y soñadora Que moviendo tus alitas sin tus dos patitas serás bailadora Que moviendo tus culitas y tus dos alitas serás bailadora Ven a la tarima, escucha mi rima Ven a la tarima, escucha mi rima ¡Épale! ¡Eso! ¡Que se oiga! ¡Las palmas, señores! ¡Que suene de la capital hasta Veracruz! ¡Vámonos! Ahora van las alitas Van a volar, ¿eh? Cuando yo les diga ¡Atención! Quiero que los cotorritos volando en el monte y por la ciudad Quiero que los cotorritos volando en el monte y por la ciudad ¡Otra vez, otra vez! Quiero que los cotorritos volando en el monte y por la ciudad Quiero que los cotorritos volando en el monte y por la ciudad Cántenme este zonecito, lo bailen bonito con felicidad Cántenme este zonecito, lo bailen bonito con felicidad Oye mi poesía, cántame melodía Oye mi poesía, cántame melodía ¡Alma! ¡Que no paren las cargas, señores! Y bailando el ritmo de la música, podemos brincar si quieren ¡Ey! 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 ¡Que traiga el grito de México! ¡Ey! 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 Ahora vamos a decir adiós volando Dice así Ya se van los cotorritos con sus cotorritas volando y volando Ya se van los cotorritos con sus cotorritas volando y volando Ya se van los cotorritos con sus cotorritas volando y volando Ya se van los cotorritos con sus cotorritas volando y volando Vuelan rumbo al bandanito con versos bonitos que van entonando Vuelan rumbo al bandanito con versos bonitos que van entonando Dice Van a amanecer moviendo los pies Van a amanecer moviendo los pies ¡Rijano! ¡Rijano! ¡Eso! ¡A bailar con el mundo! Ahora, quiero que le bajen, muchachos Me van a seguir con este escribillo todo ¿Saben? Pon adhesión Que lo repita, se lleva un premio Dice así ¡Recogerremos Ramiro porque la enramada ya rima Ramón! ¡Recogerremos Ramiro porque la enramada ya rima Ramón! ¡No, no soy yo, no soy yo! ¡Otra vez, va! ¡Va! ¡Recogerremos Ramiro porque la enramada ya rima Ramón! ¡Recogerremos Ramiro porque la enramada ya rima Ramón! ¡Suave sílava sonora, sonriendo susurra que se rima Ramón! ¡Suéve sílava sonora, sonriendo susurra que se rima Ramón! ¡Va, vpa, vpa! ¡Va de nuevo! ¡Ahhh! ¡Ah, vaya es, va! ¡Recogerremos Ramiro porque la enramada ya rima Ramón! ¡Recogerremos Ramiro porque la enramada ya rima Ramón! suave sílaba sonora, sonriendo, susurra, cerrando este son suave sílaba sonora, sonriendo, susurra, cerrando este son va, 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 va espérenme, espérenme, espérenme va despacito, ve momento muchachos, va la última parte suave sílaba sonora, sonriendo, susurra, cerrando este son a ver suave sílaba, susurra, sonriendo, susurra, cerrando este son no, 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 no música maestro, vámonos Recoge el remo Ramiro porque en la ramada ya rima Ramón Suave sílaba sonora, sonriendo, susurran, cerrando este son Suave sílaba sonora, sonriendo, susurran, cerrando este son Recoge el remo Ramiro porque en la ramada ya rima Ramón Recoge el remo Ramiro porque en la ramada ya rima Ramón Suave sílaba sonora, sonriendo, susurran, cerrando este son Suave sílaba sonora, sonriendo, susurran, cerrando este son